El oro pudo más que mi dolor No tuviste compasión de mi agonía Tú sabiendo que mi alma se moría Con amigos entre copas te reías La ambición, delirio, de grandeza Hizo en mí un ser martirizado Porque estaba locamente enamorado Mujer, yo no merezco esa bajeza Espero con el tiempo justiciero Que retornes buscando una ilusión de amor Y volverás a mí Así lo espero, así lo espero Mujer, su corazón La ambición, delirio, de grandeza Hizo en mí un ser martirizado Porque estaba locamente enamorado Mujer, yo no merezco esa bajeza Espero con el tiempo justiciero Que retornes buscando una ilusión de amor Y volverás a mí Así lo espero, así lo espero Mujer, su corazón